Si se preguntarán por qué vengo así vestido, es porque no debemos arreglarnos de los trajes típicos. Actualmente ya no hay un joven ahí con el traje típico de aquí, que es el pantalón negro, la camisa blanca, el sombrero y la paga roja. Algunos también pueden usar el pantalón blanco, pero ya no logran ver jóvenes así, ellos se avergüenzan de cómo se vestían antes. Se graban con inciencio y a veces bailaban, agradeciendo al creador por toda la siembra que destacaron. Y también podemos ver el estampado que está aquí. Estos colores, estos son de la tradición de Semana Santa, donde encontramos el morado, el amarillo y el corinto. Como ya saben, siempre en la Semana Santa elaboramos unas grandes alfombras, que son únicas de aquí, con estos colores, ya que son los más utilizados. Espero que les haya gustado y que tengan un buen día. Gracias por ver el video.